... Bolivia se apresta a recibir la nueva era, acontecimiento para el que se ha convocado a líderes de pueblos originarios de todo el mundo. La ceremonia principal se realizará este viernes en la Isla del Sol. Nos ofrece los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. La población de Copacabana, ribereña del lago Titicaca y frontera con Perú, es el centro de atención en Bolivia este 21 de diciembre. La modernidad ha fracasado, que el desarrollo en nombre de la modernidad, que la industrialización en nombre de la modernidad. Una filosofía de vida fracasó y lo único que tenemos como planeta tierra es volver a la madre tierra. Hemos visto la participación desde el día de ayer y días anteriores de gente de Europa, de Centroamérica, de todos los países de Sudamérica que nos están visitando, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela. Increíble la respuesta, hay miles de personas que van a estar seguramente en el evento. Aquí la gente llega con optimismo y libre de cualquier vaticinio catastrófico. Yo personalmente no creo, no hay fin del mundo todavía, para fin del mundo tiene que pasar muchos miles de años para fin del mundo. Hay una crisis mundial, entonces este tipo de eventos yo creo que puede un poco rescatar, ¿sabes? Esos saberes también de los pueblos originarios. La ceremonia central de lo que se ha denominado Inicio de una Nueva Era se realizará en la Isla del Sol, donde el dios Huiracocha envió a sus hijos Mancocapac y Mamaoglio a fundar el Imperio Incaico. En la Aymara, machamarajtukus janiu, y chajasumamarao, pachajkutijutahuayán. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Todo lo malo va a ir terminando. Termina un ciclo, un ciclo para empezar, un nuevo ciclo. Lo queremos hacer tal vez descartando toda esa vivencia, esa ideología ancestral. La Cancillería Boliviana ha estimado en más de 8.000 las personas y autoridades llegadas del mundo para celebrar el inicio de la Nueva Era, anunciada hace muchos años por distintos pueblos indígenas del continente. Desde el lago Titicaca, sagrado para indígenas quechua y aymaras de este país, Freddy Morales, Telesur, Bolivia.